¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Qué? ¡Pase chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Milan y vamos a continuar, estamos en noviembre finales de noviembre, de hecho, estamos cerca ya del mercado de traspasos de invierno y del final de la fase de grupos de Europa League y estamos cerca de terminar con la primera parte de la temporada, digamos y de momento estamos primeros estamos primeros en liga, no sé cuánto vamos a durar ahí pero de momento estamos, de momento estamos en el último partido, si no me equivoco del episodio anterior, conseguimos alcanzar el liderato y veremos cuánto tiempo nos mantenemos aquí, porque ahora tenemos partido contra la Lazio, fuera de casa la Lazio está en la mierda pero es la Lazio, es la Lazio es un buen equipo y es un equipo que nos puede molestar, es un equipo que nos puede molestar, en fin vamos a empezar, estamos empatados a puntos ahora mismo con la Juve y un un punto por encima del Genoa, de la Sampdoria dos por encima de la Fiore y tres tan solo de la SPAL ehhh ehhh, bueno bien, bien no, 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 bien, bien, perfecto no sé si se habrá oído en el vídeo, sí, seguramente sí ehhh, bueno ha pasado una vez entre la moto, ha pasado una segunda vez ida y vuelta, ha hecho un ida y vuelta y se podría ir a la mierda a hacerlo, pero no, no lo tiene que hacer aquí ehhh, en la carretera que hay al lado de mi casa bueno, espérate que vuelve, o no vuelve, sí, sí que vuelve ha marcado Suso de verdad, tío ehhh, se puede ir a la mierda en serio, no, 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 en serio tío, se puede ir a la mierda a darle a la motito y hacer ruido y a molestar, porque es lo único que hace bueno, ha marcado Suso, estamos 0-1 ganando al Alaccio, eh, y estamos ganando al Alaccio con ese gol de Suso y me parece perfecto y me parece perfecto, no, inmóvil inmóvil, inmóvil, no había ninguna necesidad no había ninguna necesidad, inmóvil no lo había, tío, teníamos el partido ya ganado, joder, desde el minuto 6 ganando y me tienen que marcar en el 82 pues no, tío, no había ninguna necesidad teníamos el partido hecho teníamos el partido hecho, inmóvil teníamos el partido hecho, inmóvil inmóvil, de verdad, había necesidad de que tú marcases ese gol bueno bueno pues nada, inmóvil nos ha quitado dos puntos porque sí, porque le apetecía marcar en el minuto 82 pues nada, no sé cómo estaremos, la verdad no puedo deciros porque no tengo ni idea de cómo estaremos ahora mismo en la clasificación de lo que sí podemos hablar es de la Europa League quedan dos partidos y estoy un punto por encima del Hamburgo estoy ya clasificado, ¿vale? pero claro, no es lo mismo clasificarse primero que clasificarse segundo también os digo me clasifique primero o segundo nos puede tocar un equipo Champions así que cuidado, ¿vale? mejor si acabamos primeros porque nos tocan rivales peores, ¿no? aunque sean de la Champions pero es todo muy relativo, ¿no? nos puede tocar un equipo Champions un equipo Champions va a ser casi seguro mejor que nosotros, ¿no? me dice que puedo pedir 19 millones y pico por Biglia vale, vamos a... vamos a pedirlos vamos a pedirlo, vamos a pedir 19.200, ¿vale? así para empezar y a ver qué les parece 14 y medio con 14 y medio no vamos a ningún lado, ¿vale? con 14 y medio yo no te voy a vender a Biglia sinceramente, te lo voy a vender igual con 18 y medio ya empezamos a hablar, ¿vale? 18 y medio ya... no, a ver, a ver, a ver... la cláusula esta quítamela porque es tontería y... insisto 18.200 venga, te he bajado un millón desde que hemos empezado, ¿eh? no tienes interés, adiós adiós, adiós, que yo no regalo jugadores no regalo jugadores tío, que aquí los equipos quieren a los jugadores regalados, tío pues no no me da la gana de regalar jugadores prefiero quedármelo y vendérselo a otro equipo cuando sea no tengo ahora mismo prisa por vender a Biglia, ¿no? es un jugador que sobra es un jugador que está mejor fuera pero tampoco lo voy a regalar bueno, partido contra Hamburgo Europa League y lo que he dicho antes, quedan dos partidos estoy ya clasificado pero no es lo mismo clasificarse primero que segundo así que vamos a intentar hacerlo como primeros con un empate aquí estamos prácticamente ya clasificados como primeros porque quedaría un partido final contra la Austria de Viena que yo creo que no vamos a que vamos a ganar, vaya que no vamos ni a empatar ni a perder, ¿no? así que bueno, el empate nos vale pero mejor ganar, si gano a Hamburgo ya clasificamos como primeros sí o sí, independientemente de lo que ocurra en la última jornada vamos allá partido contra Hamburgo hemos fallado antes con la Lacho con ese empate de Immobilien en 82 vamos a intentar no fallar ahora vamos a intentar no fallar ahora vamos a intentar ganar a Hamburgo y clasificarnos como primeros marca Han marca Han ¿quién es Han? no lo sé, la verdad no sé quién es Han pero empata Suso empata Suso y estamos 1-1 vale no hay nada Velotti Velotti, Velotti Velotti ha marcado y ese gol de Velotti nos va a clasificar como primeros ahí está, perfecto somos primeros somos líderes en el grupo de la Europa League y... veremos la suerte que tenemos en el sorteo nos puede tocar o un segundo de grupo o uno de los cuatro peores terceros de la fase de grupos de la Champions veremos veremos que nos toca, ¿no? o que nos puede tocar cuando terminemos cuando terminemos el grupo lo miraremos, ¿vale? vamos a parar aquí para el entrenamiento tenemos varios mensajes mensajes importantes o no importantes no, no creo que sean importantes la verdad vamos a hacer el entrenamiento la clasificación he visto que ha cambiado vamos a verla ahora en detalle y a ver qué ha ocurrido exactamente Richo sube a 64 vale, bien supongo, sí sí, me parece correcto y aquí tenemos la clasificación vale, clasificación actual la Juve tiene un partido más y dos puntos más es decir, si yo gano soy líder soy líder y estaría un punto por encima de la Juve la Juve ha pinchado porque si nosotros hemos empatado antes la Juve ha tenido que pinchar en algún momento porque si no no estaría a dos puntos con un partido más vale, pues la situación es la siguiente si gano a la Atalanta soy líder y si no gano pues no sé qué va a ocurrir si no gano me pueden pasar hasta cuatro equipos ¿comprendido? sí pues vamos al lío espero no perder espero no perder ni empatar ni mierdas tres meses de lesión a Alexis Sánchez venga aplauso un aplauso tres meses de lesión a Alexis Sánchez nuestro jugador con más valoración se lesiona tres meses no estaba rindiendo muy bien la verdad el mejor estaba siendo suso pero aún así sí me jode muchísimo me jode muchísimo que se lesione Alexis Sánchez tres meses es que me estáis quitando a mi mejor jugador aunque por rendimiento no sea el mejor pero en cuanto a valoración es el mejor jugador y me lo estáis quitando tres meses tío pues nada Kalonovlu Kalonovlu que es el extremo izquierdo suplente pues va a ser el que juegue ahí porque Zipkovic Zipkovic lo vamos a dejar de suplente de momento y Kalonovlu bueno 82 de media va a jugar ahí y es lo que hay tampoco podemos hacer otra cosa y ahora en la suplente habrá que buscar a un jugador que sustituya a Kalonovlu los próximos tres meses estamos hablando de tres meses que tres meses es plantarnos en marzo es que Alexis no va a volver hasta las eliminatorias de Europa League bueno hasta las eliminatorias importantes quiero decir porque la primera está claro que se la pierde bueno Richo va a entrar Richo que acaba de subir a 64 de media va a entrar ahí del extremo izquierdo 16 años 64 de media veremos que tal rinde hay que meterle entrenamiento hay que meterle un buen entrenamiento a Richo para que esté más o menos esté más o menos a un buen nivel partida contra Atalanta vale es en casa dime que es en casa dime que es en casa es en casa vale que sea en casa es bueno que sea en casa es bueno porque si ganamos es lo que he dicho antes si gano soy líder y si no gano podemos tener problemas de hecho estáis viendo que ya se han jugado todos los partidos si estoy cuarto si no gano me quedo cuarto si no gano me quedo cuarto a lo mejor me pongo segundo si empato y la diferencia de goles mía es mejor es mejor pero no sé si eso será así no vamos a confiar en la suerte vamos a confiar en resultados vamos a confiar en la verdad y la verdad es que si ganamos somos líderes tío esa es la verdad vamos a ganar Atalanta en casa tío vamos a por ello joder vamos vamos tío papu marca nada más empezar no jodas tío yo Mario empata bien bien yo Mario bien tío bien pero no me gusta ese gol del papu tío no me gusta no me gusta nada parejo marca el 2 a 1 bien eso ya eso ya veis me va gustando más me va gustando más eso ha entrado Andres Silva ha entrado Andres Silva podría marcar el tercero Andres Silva eh para relajar no marca Veloti pues ya está marca Veloti 3 a 1 y con este 3 a 1 nos colocamos líderes del calcio la jornada 13 jornada 13 jornada 13 eh llevamos un tercio llevamos un tercio de la temporada un tercio de la liga y somos líderes vale un tercio de la liga y somos líderes me gusta me gusta bastante lo que no me gusta es la cercanía del resto de equipos eh es que ahora mismo hay 5 equipos en 3 puntos 6 equipos en 4 puntos y 8 equipos en 5 puntos que 5 puntos no es nada es que hay 8 equipos en 5 puntos 8 equipos en 5 puntos eh es locura es una locura esto eh vamos a avanzar partido contra el SPAL si no me equivoco después de esto viene el último partido de Europa League o o es la próxima semana no lo sé pero está cerca está cerca y efectivamente es esta es esta semana vale tenemos el partido de este vale el partido de Europa League es irrelevante somos líderes ya eh somos líderes este partido es completamente irrelevante este partido va a ser para los suplentes y guardaremos al equipo titular para el derbi contra el Inter vale pues venga titulares a la liga porque la liga la estamos luchando la liga la realidad ahora mismo es que la estamos luchando y vamos a seguir con ello partido contra el SPAL en casa contra el SPAL en casa no se puede fallar no me jodas no se puede fallar este partido marca a Joao Mario gracias gracias Joao Mario está empezando a marcar goles eso es bueno Suso marca ahora el segundo gol y ya con eso un 2 a 0 ya una diferencia de dos goles en un partido así es prácticamente irremontable Bonucci marca el tercero Parejo el cuarto Suso el quinto y esto es una fiesta bueno 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 5 a 0 como estamos no como estamos tío así si tío así subimos laboral completamente del equipo eh vale hemos hecho nuestros deberes en liga ahora viene Europa pero lo que ya he dicho en Europa no tenemos ninguna presión somos ya líderes voy a poner a los suplentes si ganan bien si no ganan me da igual y que el equipo titular esté disponible para ese partido contra el Inter que va a ser muy importante Plichari sube me parece correcto que subas me parece muy correcto como decía partido contra la Austria de Viena la Austria de Viena que no se puede clasificar la Austria de Viena está eliminado ya también todo ya el grupo ya está decidido yo soy primero y el Hamburgo es segundo ya está no hay más vamos a darle al partido y ahora en teoría claro si la Europa League se juega los jueves martes y miércoles se juega la Champions es decir cuando yo acabe ya este partido contra el Austria de Viena podremos ver nuestros posibles rivales en 16 avos de Europa League vale así que en cuanto terminemos el partido vamos a echarle un ojo a a la Champions vamos a echarle un ojo a la Europa League y vamos a ver que nos puede que nos puede tocar Donnarumma 890.000 me ofrece vale me dice que puedo pedir hasta 870 así que ya está adiós 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 Antonio Donnarumma hermano de Gianluigi que se va a ir yo creo que este jugador está transferible desde que empezamos la serie pero nunca yo creo que nunca había llegado una oferta por él ha llegado ahora y la voy a aceptar sin pensármelo la verdad y a ver si sale ya otra oferta por Donnarumma que pasa ahora tío no sé que pasa ahora a ver me ha ofrecido antes 890 no voy a pedir ni más ni menos voy a pedir lo mismo y espero que se vaya uno de los dos equipos 890 a ver no 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 por ahí vamos mal por ahí vamos mal porque hay un equipo dispuesto a ofrecer 890 págame 880 por lo menos vale pagan 880 por lo menos vale son 10.000 menos pero vaya creéis que 10.000 se van a notar no se van a notar una mierda Austria de Viena suplentes suplentes lo he dicho antes va a ser si no me equivoco el debut de Richo y vamos a ver si debuta con gol bueno al menos el debut como jugador suplente no sé si seguramente haya tenido ya minutos pero va a ser jugador suplente ya es jugador suplente debido a la lesión de Alexis vamos a ver si marca vamos a ver si marca vamos a ver si ganamos el partido de momento parece que sí yo lo he dicho antes el partido no tenía ninguna importancia somos ya líderes pero bueno si ganamos mejor si ganamos mejor y así subimos un poco la moral también de los suplentes Zicovic falla un penalti y a los dos minutos marca un gol en jugada entiendo bueno pues 2 a 0 estamos bien bien Aron marca el tercero oye y 3 a 1 marca Grunwald pues ya está 3 a 1 victoria y hemos acabado si no me equivoco con 16 puntos eh 16 puntos son 5 victorias y un empate no? si 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 claro si 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 16 puntos son 5 victorias y un empate que el empate si no me equivoco fue contra la Austria de Viena que era el peor equipo de los que había creo eh bueno da igual hemos conseguido el pase con una fase de clasificación casi perfecta en Liga también estamos haciéndolo muy bien estando líderes 3 puntos por encima ya de la Fiorentina de la Juve y... está mejorando todo tío estamos yendo muy bien tío estamos cumpliendo los objetivos vale he dicho antes que iba a mirar eso ahora en cuanto para el partido del Inter lo vamos a mirar vale vamos a mirar que nos puede tocar porque yo creo a lo mejor ya tenemos rival eh vamos a mirar vamos a mirar puede que tengamos ya rival eh efectivamente tenemos rival y es el Río Aves creo que se llama este equipo no el Vila das Aves vale no es el Río Aves vale Vila das Aves que entiendo que es un equipo de Portugal y que entiendo que es uno de los equipos fáciles que nos podían tocar eh este equipo evidentemente es el Europa League y evidentemente es un segundo eh... tiene que ser un segundo vaya la vuelta la jugamos fuera y esto parece una eliminatoria sencilla vale vamos a ver que posibilidades teníamos vale a ver nos ha tocado un equipo fácil mmm... yo creo que tampoco nos... tampoco había... muchos equipos así tochos para tocarnos vamos a ver un momento de los equipos que hay aquí Besiktas tiene 6 puntos a ver esto es complicado ¿no? porque hay que ver los 4 peores terceros ¿no? Besiktas tiene 6 puntos el CSK tiene 6 puntos también el Basilea mira el Basilea puede ser uno de ellos el Basilea el Mónaco también 6 puntos el PSV el Arsenal 6 puntos también y el Liverpool 7 muchos equipos con 6 puntos ¿no? en este caso no se si se mira la diferencia de goles o que es lo que se mira para valorar que un tercero sea peor o mejor pero bueno tampoco yo creo que si acaso el Mónaco ¿no? podría haber sido peligroso ¿no? 6 puntos el Mónaco no se si el Mónaco ha entrado como peor o como mejor tercero el Arsenal también 6 puntos ¿no? en fin había rivales había rivales peligrosos pero no nos han tocado y después el Europa League me he ido de aquí sin querer el Europa League vamos a mirar que segundos había ¿no? a ver que que nos podría haber tocado el Feyenoord nos podría haber tocado el Atleti cuidado el Atleti podría haber sido peligroso el Werder Bremen el Monche Gladbach también el Genoa no nos podría haber tocado evidentemente porque es italiano el Rangers ¿qué hace el United 3? no 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 primero la pregunta es ¿qué hace el United del Europa League? y la segunda pregunta es ¿qué hace el United 3-0? ¿por detrás del Casnodar y del Rangers? madre mía el United está acabado ¿eh? el Esparta de Moscú también nos podría haber tocado el Torino no evidentemente el Utrecht también y el Viladasabes yo creo que el Viladasabes este ha sido si no el peor de los peores ¿eh? top 3 peores equipos que me podría haber tocado ¿eh? el Everton el Everton era el último el Everton también podría haber creado problemas pero no nos ha tocado partido ya contra el Inter y partido con Joao Mario Joao Mario jugador que que hemos fichado nosotros esta temporada en el propio Inter y que oye Joao Mario puedes molestar al Inter estamos en una buena racha primero es el Europa League nos ha tocado un rival sencillo en 16 avos y estamos primero en Liga 3 puntos por encima de la Juve vamos a ganar este partido también joder Suso Marca Suso Marca estamos haciendo una temporada increíble ¿eh? yo no sé cómo va a acabar esto pero la temporada está siendo increíble Suso Marca ha marcado un segundo gol falla un penalti Suso Suso lo tenías ahí para redondear el hat-trick el 0-3 para dejarlo todo bonito ha marcado Valero no molestéis por favor no molestan no molestan ganamos al Inter en el derbi y seguimos sumando de 3 en 3 por favor qué temporada estamos haciendo por favor qué temporada estamos haciendo tío hay que seguir sumando tío seguir sumando ojo que huele huele a títulos huele a títulos ¿eh? ahora ahora es cuando acaba la temporada no gano ningún título y claro me decís no olí a títulos y claro me retrotáis un poco ¿no? no, pero huele a títulos ¿eh? huele 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 a buena temporada ¿eh? huele a a que vamos a ganar algo ¿no? nos veo candidatos nos veo candidatos a a hacer cosas ¿eh? se han interrumpido las negociaciones con Antonio Donnarumma no sé por qué a ver se ha interrumpido con los dos equipos pero ¿qué te pasa Donnarumma? ¿qué te pasa? ¿para qué cesión? ni cesión ni tonterías no era una cesión era un traspaso ¿qué pasa? ¿por qué se rompe? ¿por qué se rompe? ¿alguien me puede explicar por qué se rompe? EA Sports dime ¿por qué se ha roto eso? no lo entiendo de verdad no lo entiendo tío dos equipos han mandado oferta y a ninguno de los dos se ha ido me parece increíble tío me parece increíble Vergara Vergara no quería recop... solo quería mirar cuánto costaba traerlo de vuelta no tenemos presupuesto para traerlo de vuelta ¿vale? esto es un problema Vergara acaba el contrato y... por magias de este juego pues no puedo renovarle si está cedido no sé... año pasado si se podía este año no se puede ¿y qué pasa si no se puede? pues que va a acabar la cesión y al mismo tiempo va a acabar el contrato con nuestro equipo y claro tenemos un problema ¿no? lo mismo le pasa a Felix Cioli lo que pasa es que Felix Cioli no puede firmar un contrato con nuestro equipo porque está en el nuestro Vergara yo no sé si puede firmar un contrato con nuestro equipo estando cedido la verdad es que no tengo ni idea pero yo debería haber renovado este jugador antes de cederlo pero claro es que... la cosa no es que yo tenga que renovarlo antes de cederlo la cosa es que el juego este se deje de tonterías tío y te deje de renovarlo pero como el juego está mal hecho pues... pues pasa lo que pasa oferta de renovación de Bélgica vale no... no voy a aceptarla no voy a aceptarla ¿vale? vamos a esperar a la selección italiana estoy en el Milán quiero la selección italiana no... creo que no hay que dar razones ¿no? es evidente ¿no? partido contra Odinese en casa Buenaventura sancionado y nosotros que seguimos líderes nosotros que seguimos líderes y que vamos a intentar seguir en lo más alto uff 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 que tramo más duro se viene ahora ¿no? Torino Nápoles llega la copa Sassolo Nápoles de nuevo menudo mes de enero bueno y el Torino nada más llegar y aquí el INTE Udinese fuera Genoa y Sassolo y la Europa League madre mía la cuesta de enero que se nos viene la cuesta de enero que se nos viene partido contra Udinese venga va a ser el último del episodio vamos a ir con el equipo titular y vamos a ir a ganar otra vez y a seguir ganando y a seguir ganando y a seguir en lo más alto tío todo lo que podamos la Juve empieza perdiendo contra la Fiorentina me parece perfecto la Fiorentina está ahí arriba pero la Fiorentina no se va a mantener tanto como la Juve y si la Juve pierde pierde puntos ahora me viene perfecto Gio Mario ha marcado y Bonucci se ha lesionado estamos 1-0 eh justito justito eh veo necesario un segundo gol eh veo necesario un segundo gol madre mía me he cagado tío en serio en serio Karanoglu no tío es que no no Karanoglu la próxima vez no marques y se queda partido 1-0 pero no no hay nada en el 88 ¿sabes? no me asusto no creo que Udinese me va a empatar en el 88 ¿sabes? ¿sabes Karanoglu? ¿sabes? ¿sabes Karanoglu? pues nada ganamos de nuevo 2-0 victoria con ese gol de Karanoglu y con el otro de Joao Mario tío Joao Mario que no para de marcar hoy no se que le pasa y nosotros que estamos ahí ¿estais viendo la clasificación? miradla miradla mirad la clasificación si no lo habéis visto 35 puntos ¿y dónde estoy? en lo más alto primero con la Fior a 3 la Roma a 4 y la Juve la Juventus de Turín a 6 a 6 a 6 puntos lo vamos a dejar por aquí ¿vale? espero que os haya gustado este episodio en el siguiente tendremos mercado de traspasos invierno aunque ya os digo que no tenemos presupuesto no podremos hacer nada no, 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 no no, 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 no 5 semanas 5 semanas primero me lesionáis a Alexis y ahora con Uchi me habéis lesionado a los 2 jugadores con más valoración del equipo está claro que el juego está yendo contra mí no quieren que yo gane la liga no quieren que yo gane nada y está intentándolo por todos los medios pero no pueden no pueden contra nosotros porque estamos haciendo una temporada increíble y porque vamos a por todo espero que os haya gustado este episodio vale, como he dicho antes si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós